Un lote baldío que abarca una cuadra en la colonia Tablajeros de la ciudad de Veracruz se ha convertido en un tiradero a cielo abierto y una zona insegura, pues carece de vigilancia policíaca y de alumbrado público. Este espacio se localiza en las calles de Matamoros, JM Palacios, Constituyentes y Bustamante. Los habitantes de la colonia solicitan la intervención de la autoridad municipal. Muy inseguro, es un lugar así, de por sí tan peligroso que está ahorita la situación y pues es muy peligroso, ahí cualquiera se esconde y a cualquiera puede asaltar o hasta lastimar. Roban, asaltan y pues no, ahora sí uno no se da cuenta ni quién es. Ya hace falta, ¿no? Que vengan a limpiarlo. Yo tengo un año y medio trabajando aquí, el tiempo que tengo aquí trabajando, una vez nada más vinieron a limpiarlo. Tienen como, tienen recién llegado yo aquí, tienen como un año que lo vinieron. Muchos animales muertos, basura. En la noche pues es un paso transitable de las personas y honestamente en la noche les gusta oscuro. Ya la gente pues ya no se confía en pasar. Aunque tiene propietarios, el terreno lleva años en situación de abandono, por lo que los habitantes proponen la creación de un parque en este terreno. Hay que limpiarlos y ahora sí este, para poner algo, ¿no? No sé, un parque de juegos para los niños, este, o algo que nos sirva a la comunidad. La verdad si hace falta que hicieran un parque ahí sería más, o sea, sería algo mejor realmente, aprovechar todo ese espacio para un buen parque para los niños. En este espacio, además de hallar animales muertos, es aprovechado por indigentes para efectuar sus necesidades. Majalete Guevara, La Millar TV, Más Noticias.